Con Joani Paulino, desde el Colegio de la Altagracia, aquí en San Francisco de Macolís. Adelante, Joani Paulino. Vamos a ver qué tú nos tienes. Esta cobertura especial a través de Telenor, siguiendo paso a paso todas las incidencias de las elecciones extraordinarias municipales este domingo 15 de marzo. Me encuentro con el senador por la provincia Duarte, Amilcar Romero, quien ya ha ejercido su derecho al voto. ¿Cuál es el panorama actual, senador, a esta hora de la mañana en este proceso electoral? A esta hora de la mañana todo está muy tranquilo. La gente está fluyendo a la votación. Nosotros esperamos que a medida que pase el tiempo se acelere un poco más lo que es la población de electores. Pero podemos decir que el comportamiento incluso en las mesas electorales pues ha sido muy bien, hay una buena disposición y buenas informaciones de parte de los responsables de administrar lo que son las mesas y los delegados pues en defensa de cada uno de los intereses de los partidarios que tienen pues indudablemente también están en armonía. Lo que quiero decir que de seguir así, de manera tranquila, yo creo que nosotros, estoy seguro que nosotros estamos contribuyendo de lo que es el fortalecimiento democrático del país. Bien, ahí escucharon al senador por la provincia de Duarte, Amilcar Romero, quien, repito, ya ha ejercido su derecho al voto en las elecciones extraordinarias municipales de hoy, 15 de marzo. Mientras tanto, yo regreso con ustedes. Bien, gracias, Giovanni, por el reporte de la intervención de Amilcar Romero, senador por la provincia de Duarte. Vamos a ver...